Al dar inicio a la construcción del segundo anillo periférico de Morelia, el gobernador Alfredo Ramírez Bedoya dijo que los 1.274 millones de pesos que se invierten en este primer segmento son 100% recursos estatales, con lo que no se genera deuda pública. El mandatario refirió que este primer tramo comprende 13.4 kilómetros y conectará a la zona poniente de la capital michoacana, el cual contará con dos distribuidores viales que se ubicarán en las salidas a Pátzcuaro y Quiroga, respectivamente. Puntualizó que el segundo anillo, además de beneficiar a la población de la zona poniente, favorecerá también a los habitantes de Charo, Tarímbaro y Álvaro Obregón, ya que en sus 87.8 kilómetros rodará toda la ciudad y mejorará la conectividad con los municipios vecinos. El gobernador afirmó que obras de esta magnitud son posibles debido al orden y manejo financiero responsable que se realiza en la administración estatal, y recalcó que son más de 20.000 millones de pesos los que se ejecutan en infraestructura carretera en la entidad. Con ello, se rescata a Michoacán para lograr su desarrollo y seguridad vial. Informo para Red 113, Luzma Cervantes.